Bienvenidos, el presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar entregó su balance de la legislatura dos mil dieciocho dos mil diecinueve. Un detallado informe en materia legislativa de los diferentes proyectos de ley, actos legislativos y reformas constitucionales debatidos y aprobados por los senadores fue presentado por la mesa directiva. Audiencias públicas, mesas de trabajo entre gobierno y comunidades, debates de control político, sesiones de las comisiones y plenarias, hicieron parte del trabajo legislativo. La rendición de cuentas del senador Macías Tobar se efectuó en el Capitolio Nacional ante periodistas y organizaciones civiles. Ante ciudadanos y medios de comunicación, el senador Ernesto Macías Tobar rindió cuentas de su gestión como presidente del Congreso durante el último año legislativo, en el que presidió el trámite de 330 iniciativas en plenaria, casi un centenar de discusiones con final positivo para proyectos como elección del Contralor General, elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, Ministerio del Deporte y de Ciencia y Tecnología, ley de financiamiento, plan nacional de desarrollo, ley de regiones y la ley de modernización de las TIC, fondo de estabilización de precios del café, prohibición del uso del asbesto, reforma al sistema general de regalías, aprobación del presupuesto bienal de regalías, promoción de vehículos eléctricos, tamizaje neonatal, ley del actor, oficina de asistencia presupuestal del Congreso, comisiones de la mujer en asambleas y consejos, pliegos tipo en contratación, ley de veteranos, prohibición de plásticos en San Andrés Islas, segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, amnistía para definir situación militar, rendición de cuentas de congresistas. Macías Tobar actuó con independencia de la dirección administrativa del Senado, pese a ello formuló directrices de austeridad en el gasto, por ello devolvió a las arcas del Estado 1.600 millones de pesos, también hizo hincapié en la transparencia administrativa y el fortalecimiento legislativo a través de la actualización de la web del Senado y la actualización del software de las plenarias. Un manejo que dio pie para que el Senado de la República ocupe en estos momentos el tercer lugar en transparencia en un listado de todos los legislativos de Latinoamérica. De esta manera el presidente Macías Tobar presentó públicamente los resultados de su gestión al frente del Congreso y se apresta para entregar su puesto en la mesa directiva el próximo 20 de julio, que además dijo a nombre de su partido, el Centro Democrático, que respetará todos los acuerdos alcanzados con las demás colectividades para la composición de la nueva mesa directiva del Senado y todas las comisiones legislativas.